Ese amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Volver, tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón, y me muero por volver. Volver, 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 a tus brazos otra vez. Y llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Y llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y volver, 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 volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Ves. Ves. Gracias por ver el video